si subes por donde estoy yo y esperas aquí lo que quiero esperar es en línea prácticamente o ahí prefieres ahí pues tienes que tenerla en línea tienes que tenerla a la mitad la línea más o menos si yo me quedo como en línea como si no lo viera y encima no pongo warning nada a ver sobre todo como me ayudan aquí si me ayudan rápido bien para ti o no? que ha pillado escudo o espada? ah espada mejor para ti yo creo vale vale vamos a intentar entrar por línea si te tiene así lo tengo yo bueno pues ahora veremos entonces subo por tri? entonces? si está sin maná eh harvey está en medio acaba de guardear acaba de guardear bueno conozco mi camino vale vale está bien vale sin flash de la arena no tienen flash además el de abajo los rangas está para salvarse por qué no cura más al estar yo creo que no ha cogido la cura hasta el de dentro es el capullazo si lo tienen todos ganado si lo tienen todos ganado si lo va curando tengo tp pero venga voy yendo yo otra vez no me lo voy a usar no tengo donde no 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 vete y flashear pero este o sea no ha jugado en su puta vida este eh el paso a paso o sea me voy de ahí que me la lía este cabrón me la lía va bien pero bien liado no está muerta tristana no está bien está bien no tengo maná tío poned un guasico de instalar tp te pongo aquí uno en el tree de momento está harván por ahí no se lo pongo más que nada para que lo vean ellos eh no se enteran los de abajo eh o sea si no les llega a avisar están muy muertos no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer el nota hay que ser gilipollón porque tiene la línea puseando y esa muerte no la hace tanta pupa si no estamos igual en farmeo no 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 se ha quedado vaqueando al lado del seto y no ha visto que leona que se le ha metió la otra no jodas si 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 lo mato o creo que lo mato vamos no tenia maná tío no tenia maná tío no tenia maná avancemos ta este esta masjoido con la charita vale перев habil 6 pues entonces me dedico a tirarla abajo no La pink esta yo creo que la pondré en drake Voy a coger el rojo y me pienso dónde gankear Yo puedo teleportar Espera, tengo que coger el rojo El rojo no lo puedo dejar ahí En cuanto coja el rojo ya... Está para teleportar, eh ¿Sí? Venga, va Espera que llegue, eh Te aviso cuando está en rango Estoy en rango, go Tengo el low Bueno, ya está, tío No tengo mucha vida, eh Bueno, no está fit Me aguanto en meter ahí, ya está Rico, rico Pero que muy rico, chavalote Ahora voy a por el rojo A ver que me encuentro Está J4 ahí Menos mal No, pero eso ha sido un work brutal, eh La botlane entera y el drake Uff Pero que muy rico No lo pierdo, no lo pierdo A ver, ¿cómo vas para entrarle? Ah, pues se tiene muerto No mueras ahí de anda yo, creo, eh Eso es Vete para atrás, que no sé si tiene guarda No tiene guarda, vete para atrás Se pira, bueno, yo va queo aquí Yo va queo Vale, da igual Ultien 15 Ultien 15, o sea, no te preocupes Compro y vuelvo O vuelve abajo Sí, también Que va al fit Va al fit, va al fit Mete ulti rápido, tú Si tal Ya, pero a ver, ¿a dónde? Hay que entrarlo Claro, está ahí Hay que entrar ahí Está ahí, eh Claro, eso es lo que quiero Se ha pirado Vale Tampoco me voy a tirar ahí Sin ver a qué objetivo Entrar De inmediato Estaba aquí En hardbound Justo cuando me metí Fue Tres por uno Vaya, ahora Ahora morimos todos por todos lados Qué putada Bueno, mientras tú tengas a ese jodido Lo que pasa es que te estás queriendo sin mana Y él también Me huele a un fit por aquí No, fit se piró con poca Con muy poca vida No tienes manada, ¿no? Qué pena, qué duro Avancemos Avancemos No, no, yo es que me tengo que pirar Pero sí o sí Tengo una de vida ¿Se lo mato? Sí ¿Puedes venir? No, no No, no, no puedo Ni de coña Aquí Harvey Harvey ha muerto No Seguro que no había muerto Mi lanza es infatigable A ver, Fizz Va a quitar la pink Vale La guerra Que buena Está aquí palman Has afuk Voy a entrar Vale Buena Porque va Syndra por ahí Vale Voy al top a cubrirtele Sí Me ha matado Pero lo mata así Debería Así es Así es Drakken 20 Pasa que el Fizz Está muy Está en medio Farmeando lo que quiere Ya Avancemos Si la han tirado Vete Vete si quieres Vale Porque van a hacer algo así Bueno Acaba de morir Jarvan Tengo ahí un margen de tiempo Para farmear Porque No estoy farmeando Y al final ¿Quién quiere farmear? Sí Cierto Dragón ¿Voy yo también? Sí, sí Todos Todos Vente Vente porque No quiero problemas Quiero un drake limpito Tenemos que hacer torres Si no Y luego hacemos un Entrada abajo triunfal A ver Claro Esa es mi idea La verdad Con tú el tiempo Qué buena actriz Ahí, chaval No tengo pa' ultra Pero esa está más muerta Lo que pasa es que Tristana No, no ha muerto ¿No tiramos aquí? No podemos No podemos Tira pa' el top Si podes Vale Voy a ayudarle ahí Sí, sí, sí Ojo Vale Ojo Uf Está muerto Estoy muerto yo y yo Pero bueno Ese debería de morir ¿No? No Buah No, tío Tristana No te mires ahí Va Full, 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 full Daño, eh El cabrón del Bueno, ese leif Del Harvey, eh Va como yo Lo que pasa es que la guanda más Pero bueno Que así es bueno, eh Que se está llevando Toda la esquilel O sea que Nosotros las tenemos Más repartidas A ver Me ha matado ¿Me ha matado? Ha muerto Un enemigo Bueno Vamos por otro Está igualado esto, eh Es que no tenemos torres, tío Ya, ya, ya Ya, pues en cuanto Empecemos a tirar torres Ahí nos tiene que compensar Pero claro Ayúdame, dice, ¿puedes? Ahí estoy Lo que no me mola nada Va el rojo, va el rojo Va el rojo Ya, por eso ¿Estás por aquí? A ver si viene No, se ha quedado Vale En medio Vete a medio Si puedes Tengo ulti a las malas Lo tiro ahí dentro Se van Que ahora podemos Igual ahí hacer algo, eh El blue No sé si le habrán cogido ya el blue Han ido a correr La testa Y se ha escapado Vale, bonita Sí, sí Cuidado Salid si podáis, eh Intentáis luchar Vale Que yo sabré que hay una torre gratis Es que no Hay una guarda Tu equipo ha destruido una torre Está Warwick ¿Qué hace el Warwick? No, bien, no sé, tío El puto Fizz Bueno, ¿qué pasa? ¿Vais a hacer todos throws aquí? ¿Pero qué cojones hacéis? ¿Tronco? O sea, sale bien la cosa Y os tiráis ahí el suicidio Madre mía ¿Tienes TP? ¿O no? Vale, sigue tirando Venga, va Yo he fin de aquí, hija Es igual Lo malo es el medio Tío, pero Han suicidado aquí los carries A los zumbados, chaval No tengo nada de mana Casi mejor no lo hagas Estaba jodido, ¿eh? Estaba jodido Pero bueno Yo es que no tengo O sea, no te podía ayudar Cero No tenía ni para las lanzas Siquiera No tengo lo que quitar No tengo lo que quitar Se la ha buggeo Se ha buggeado el item Se ha buggeado el item Draken un minuto Se han quitado el fantasma Ahora, ¿eh? Mira que guarda Bueno, pero síndra no va mal Va igual que Fizz, ¿eh? Ahora mismo Podemos entrar la Harvey Arriba, si quiere No saben dónde están Yo me he ido Yo me he ido Porque no sé dónde están ahí Están por aquí seguro No, están en medio Y ahí habrá agua No Voy para el medio Tengo TP Voy con TP A Harvan ahí, ¿eh? En el set No, voy sin TP Vale Tienes ahí a... Mira Cuidado Pero aquí estoy, ¿eh? Uff Pues entra, entra, entra No sé, tío Que ha hecho la peña Pues nada Yo creo que era un buen engage Pero... Se tiene que despertar, ¿eh? Tenemos un problema serio Con la gente Si no sigue las peleas Estamos muy jodidos Vamos, síndra Si no matas ahí, chica Vaya salto Que va la Tristana De verdad De verdad DRAGON MENO DRAGON Ven, ven, ven a DRAGON Hijo de puta Vea por el rojo. Me pillo el cc. Se va a reír. Mentón, mentón, mentón. El honor me impele. Si, lo sé. Es que no sé quién más hay. Está solo, tío. Se lo ha hecho ya. Estoy... ¿Entro? No. Entro, 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 entro. Entra ahí. No, mierda. Me ha echado por mí. Ay, casi la mato, tío. Joder, con el otro. ¡Bien! ¡No me jodas! Llega el otro ahora de repente. Joder, pero salta por cero. Salta por cero, tío. Pero si es que no es un puto carry Q. Si es que no es un puto carry. ¿Se nota? Se está cebando un poquito el Harvey ahí, eh. Salta Tristan. Lo tienes que tener antes que él el combo. O sea, eso es matemático. Pfff, qué castaña de carry ahora. En fin. ¡Hombre! 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 ¡Salta otra vez! ¡Pero bueno! ¿Baroncito rico o qué? Vamos. Espero venir rápido. No, yo voy de camino. Ahora, cuidadito con Fizz cuando entre, que si me mete el pescado no puedo desmitear, eh. Y la otra si mete... Ah, no. La otra está muerta. Vale. Si viene Fizz, yo he puesto. No, si cae súper rápido en principio. Hay que no matarlo. ¡Ey! El lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo. Ese está muerto. ¡Mátalo, Trish! ¡Mátalo, Trish! ¡Mátalo, Trish! ¡Mátalo, Trish! ¡Oh, fuck! Vale, 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 vale. Tú sigue, pero... Vale, perfecto. No, esta ha estado guay. ¡Oh! La mataste. ¡Sí, señor! Uno por uno, perfecta. No, no, dos por uno. Uff, War total. Ayudar ahí al Trish. Ya. Me voy a quedar aquí. Stun, claro. Stun, Stun, Stun. Uff, vale, vale. Espera, comprar. ¿Dónde mierdas está esto? Aquí. Bueno. Se ha arreglado un pelín la partida ahí. Yo estoy bastante bien ahora, eh. Sí, sí, el problema es el late game. Bueno, en realidad yo creo que tenemos mejor. Falta el corazón de hielo. Falta el corazón de hielo y... Si yo me voy a hacer un velo ahora... Ya todo lo que me voy a hacer es full armor. Toda armadura. Ya llevo suficiente daño. Voy arriba. Ahí va. Es este un rico. Hasta luego. Tenía que plasear, pero... Haces que un Fizz ahí de gratis... La base, ¿no? La base, ¿no? Medio. Ahí co... Me tiran los carganos, eh. Sí, sí tiran, sí. Sí tiran, pero tú corres como su puta madre, vamos. Pero, ¿cómo corres tanto? Tengo que pillar a un bicho. Uf. Oh, error de ella. Grasso, error. Has tenido ahí, Zira. Ah, qué lástima. Nada, salgo. No, tiene que tirar. El carry lo he dejado ahí atrás, conmigo, peleando. Vale, 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 vale. Tirar la tercera. Perfecto. Yo ya me piraría, eh. Un Drake, si quieres... 5 contra 4, eh. Se nos meten por arriba, eh. O sea, por el bot. Hay que matar a aquel. Toma, hijoputa, sí señor. Eh, TP, TP arriba. Sí, voy. No podemos ir todos. Pues si no es yo, no tengo vida. ¿Le entro con ulti? No, no. No lo quieres. El dragón hay que ir, eh. Venga, go. Mira, 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 Warwick. No va a dar tiempo a cogerle. No. No, dragón, dragón. Apoya que no. Oh, síndra, que buena. Para. Solo quería dejar a ella. Vale. El blue está, eh. Yo el split puse ahora. ¿No? Avancemos. Estoy ahí en medio. Lo estoy ya puseando aquí un poco. Vale, voy a ir a comprar más armadura. No me jodáis el vaqueo. Me cago en Dios. Voy a limpiar el top. Cuidado porque este Tristana... Sí, se lo está jugando mucho, eh. Pero no salta. Uff. ¡Lol! ¡Entro, entro, 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 entro! ¿Qué es lo? Tuya. Uff, mucho daño, mucho daño, eh. ¡Uff, qué buena! ¡Ah, muero! ¡Levanta! No tengo mana. Vamos, tía. Quería matarle, pero no tenía mana. Éramos los últimos. Ya, pero... Este Vista a ti pensé que estaba vivo. Y eras el muerto, ¿no? Cago en la puta, falla mía. Me da la cuenta. Bueno, sí, él no va a tirar nada. Sale Syndra ya, además. Y me bajo al Conmauzo y a la fin. 40 varón. Sí, ese varón... A ver cómo le podemos pelear. Xenashor. Bueno, ahora vamos bastante bien. Si no fuera por los dos en iVop en esos... Yo tengo tiempo. Ya. O sea, me falta 100, tío, para el puto... Para el puto velo, tío. Me hace falta. ¿Tienes TP? Sí, ¿no? Sí. No tenemos guardado al Nashor y acaba de quitar la ping, ¿eh? Ellos van a querer luchar. O sea, si no van a Nashor no... LOL. ¿No se puede guardear o qué? Pues no lo sé. Yo no tengo que guardear a alguien. Sí. Sí. Go, 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 go. Me entro, ¿no? Es mi tea, ¿eh? No, es muerto. O sea, no me ha dado tiempo. Imposible. Tristana... Nada, hemos perdido. Tristana se había pirado. Si matas a Kogi, todavía. Tristana se había pirado. Súper jodida de vida. Uf, 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 uf. Me cago en la puta. ¡No! Hostia. Venga, 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 Trist. No, pero no te hagas eso. Venga. Tristana, tía. Vete a tomar por culo. O sea... Menos mal que la puta Syndra se nos va a hacer la partida. ¡Dala, dala, dala, dala! ¡Sí! ¡Oh, puto Fizz! No, murió. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué partida más tensa, coño! ¡Qué partida más tensa, tío! Es que hemos perdido porque la Tristana se ha ido de una raya. Que le ha hecho el combo Fizz. Sí, y no estaba en la pelea. Si no, hubiera sido otra cosa eso. Puto Blue ese, tío. Habría que cogerlo alguna vez. Si es que no lo ha cogido en toda la partida. Ya no sé si se te tirará. Supongo que no. Me ha coger yo el azul, tío. Es cogete de fuera, claro. Suberá. Ahora el Warwick tiene... Y yo no tengo el... Cuidao, cuidao. Ven, 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 ven. La Tristana, tío, de verdad. Está de esta abajo. Se le está yendo la puta almendra a la Tristana, ¿eh? ¿Me tiro? ¡Pero qué rico! ¡Qué rico! Hay que ir a medio. Hay que ganar, sí. Hay que ganar. Buah, si pillara ese, tío. La rotura, pero no. Sí, 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 sí. ¡Eh, lo tengo rodeado, lo tengo rodeado! ¡Sí! ¡Joder! Me piro, ¿eh? Me piro y desciendo. No voy a tener ulti para volver, pero bueno, lo intentaré. Vale, desciendo, ¿eh? Tengo que descender. Hay que largar. No voy a tener ulti para volver. ¡Pff, si son dos, tío! ¿Por qué vaqueamos? Joder Bueno, va, traque Venga, va ¿La matas? ¡Uf! ¿Me tiro con ulti? No No Estoy muerto Pero es que son su normal Ayudad aquí si podéis andar No, no, no Eso es morir, ¿eh? Eso es perder No, no, sal, 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 sal Sí, sal, hemos perdido Al final vamos a perder Por vaquear No, no, todavía no está perdido Tranquilo que todavía no está perdido Yo salgo, ¿eh? Que no os maten Que no os maten No, no, vaquean, vaquean 40 segundos Nada, nada, vaquean, tranqui No hay problema No, no Voy a coger rojo No te vayas mucho por jungla, ¿eh? Cojo rojo y punto Ahí van Tiro ulti ahí No está, no está cif, pero No, 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 no No tiro ulti, no tiro ulti Tiro su defensa ¿Seguro? ¿No le defiendo? Es que a veces Ahora no se puede No, pero si es que Tres no podemos defender ahí igualmente Al el enemigo que se lo lleve Ni punto Que no se lleve en el segundo Si no Me tiro, venga No, no, no Bueno, voy, voy Voy en el tiro Tengo a este, ¿eh? Yo muero, o sea O matamos aquí Vale, 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 vale No, no muero, no muero a Strix No muero a Strix Ah, bueno, tiene ángel, tiene ángel Vale, 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 vale ¿Hamos ganado? Fizz arriba tirando Da igual, hay que tirar pa'lante Yo salgo en 40, o sea Yo no estoy directamente Pues voy a por él, ¿eh? Yo voy a por él No va a nadie No va a nadie Vamos, Tristana, que no tiene nada, tío No tiene nada, por favor de mí Se ha pirado ahí hace rato ya Que no, que no Se ha pirado a pata Está claro, no estoy sentido No lo entiendo Está la cosa tensa, ¿eh? Jarvan, Jarvan, Jarvan Jarvan tiene ángel, sí, pero Ya me picaría de ahí Yo voy a comprar ángel ahora Voy a venderla malmortium Sale Nashorn en 40 Nashorn en 40 Vale, pues perfecto Pillo al ángel guardián Y voy Es ganado, muy bien Sí, tía Mete de ahí Vale, tío Bueno, ahora soy una piedra, tío Tengo que aguantar ahí La Tristana me da un puto miedo, tío ¿Tú estás muerto? Ya, ¿la pillaron? No, uff Vale, estoy Voy a juntarnos Ahora a ver cómo lo hacemos O sea, es que aquí hay que ganar una teamfight un poquito Mira, mira, mira Esos que están ahí separados Hacen varón, ¿eh? ¿Me meto? ¿Con ulti? ¿Varón? Sí, hay que entrar, hay que entrar Vamos, vamos Buena, buena A KOF, ¿eh? A KOF Raceo, raceo, yo raceo Están muertos Están muertos Ese se ha escapado Sí, 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 sí Puta madre Ya está, tío Ya está No te pongas a pusear, hombre Tanquear las putas torres Tristana Bueno, va Ya no queda otra Si lo pusean, lo pusean Que salgan como salgan Pero sin Tristana no tiráis, ¿eh? No, no, ya da tiempo de eso ¿Tú crees? Tristana está puseando los minions, ¿eh? Sí, ya no hay minions ¿Ah, los mataste y vosotros? Los mataban No, hombre No entres si no está Tristana No entres si no está Tristana Me cago en la puta No era de tiempo, ¿eh? Sal, sal, sal Sal hacia arriba Que te pego una torre solo Vale, pírate Uf, Fist Sale Fist No muráis Tirad esa torre y iros Vale, sí, dale, dale Dáselo ya, dáselo ya Dáselo ya Que esto es tu diamante, tío Bien Yeah Yeah